Les recordamos que este es el espacio Los Martes Musicales, ya llevamos aproximadamente 12 años promoviendo la cultura musical popular latinoamericana, colombiana, muchas actividades que se han hecho aquí y hoy hemos programado un concierto didáctico, vamos a abordar hoy la música popular mexicana en Colombia, hemos invitado al mariachi mayoral que ya está próximo a llegar y como habíamos anunciado vamos a compartir con ustedes unas imágenes de los grandes cultores de la música llamada ranchera, etc. Vamos a ver en 15 minuticos imágenes de los grandes cultores de la música popular mexicana de los años 50, 60, entonces ya vienen los mariachis, después pueden hacer preguntas, ellos van a hacer un concierto didáctico y a socializar su nueva producción discográfica. ¡Gracias! 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 Los saludamos agradeciendo la invitación al Maestro Manuel! Queremos compartir con ustedes algo de nuestra experiencia como mariachis o como intérpretes la música americana, la música mariachis y queremos empezar compartiendo con ustedes algo muy pequeño y muy breve sobre la historia de este género que ha logrado abarcar grandes extensiones a nivel mundial. Hoy en día, en cualquier rincón del mundo, sea África, sea Oriente, Occidente, podemos hablar de que usted puede encontrar un mariachi en cualquier lugar del mundo. Y Colombia, pues, es una de las ciudades a nivel mundial que más auge logrado a través de esta música, la música mariachi, por los mismos mexicanos. Somos un país muy reconocido como una nación que lleva el nombre de la música mariachi muy, pero muy en alto. Ellos mismos dicen y ellos mismos enseñan que el país hermano Venezuela y el país de Colombia a nivel mundial son de pronto los países que más se acercan o que mejor interpretan esta música, la música mariachi. Si nosotros somos el mariachi mayoral, mariachi que empezó aproximadamente hace 10 años acá en Colombia, empezó con un grupo de integrantes aproximadamente de 6, 7 personas. Hoy en día somos 12. Este grupo de 12 integrantes comenzó aproximadamente hace 6 años. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!